¿Cómo están? Hoy les traigo una receta para hacer una torta de nuez, una torta sin gluten, riquísima, no saben lo que es, deliciosa y además vamos a preparar una cobertura muy sencilla, muy fácil y que les va a encantar y la pueden utilizar para cualquier otra torta. Gracias por estar de otro lado y si todavía no se suscribieron por favor suscríbanse al canal, compartan los vídeos porque me ayudan un montonazo, gracias y mil gracias por estar siempre. Ahora vamos a la receta para hacer la torta para que se puedan tomar unos ricos mates. Para esta torta de nuez vamos a necesitar 4 huevos, vamos a separar las claras de las yemas, en un bol vamos a batir 4 yemas con 100 gramos de azúcar, batimos hasta que se ponga blanco. Mientras tanto procesamos las nueces, las pueden pasar por una licuadora o por una procesadora, lo que ustedes tengan. En otro recipiente mezclamos las nueces, café, cacao y maicena o almidón de maíz. Si les gusta también pueden agregarle que a mí me encanta cómo queda una pizca de canela pero eso es opcional, queda muy pero muy bien en esta torta. En otro bols vamos a batir las 4 huevos, claras, a punto nieve. Ahora incorporamos las yemas a el bolso donde estaban las claras batidas a punto nieve. Una vez incorporadas las yemas vamos a ir agregando los ingredientes secos mezclando con movimientos envolventes. Muy suavemente incorporamos todo de a poco. Horno mínimo 50 minutos y ahora preparamos la cobertura. Cobertura que sirve para cualquier tipo de torta. Vamos a poner en una cacerolita 12 gramos de cacao dulce, 50 gramos de dulce de leche y 15 gramos de manteca. Vamos a llevar a fuego mínimo, revolvemos más o menos 1 o 2 minutos y cuando ven que se espesó ahí lo retiran del fuego. Y ahora sí los dejo para que disfruten de esta riquísima torta. Acuérdense de suscribirse a mi canal si todavía no lo hicieron y apretar la campanita de notificación para que les avise cuando subo nuevo contenido a mi canal. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Chau chau, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!